y ya establezco contacto vía telefónica con Jorge Gordillo, director de análisis económico bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín, un saludarte. Igualmente, este próximo jueves es la reunión de los grandes banqueros centrales allá en los Estados Unidos, en Jackson Hall. Efectivamente, se reúnen los principales banqueros centrales del mundo, en Wyoming, Estados Unidos, en Jackson Hall. ¿Qué esperar de esta reunión? ¿Habrá luz respecto a quizá ya canta en victoria que vencieron a la a la inflación después de la pandemia? Bueno, este mes no hay reunión de política monetaria en la mayor parte del mundo. Y entonces el mercado usa el pretexto estas reuniones para tratar de sacar información y especular sobre los siguientes pasos de la Reserva Federal. Hoy el mercado no le compra o cree que ya llegó a su máximo la tasa de interés, que la inflación efectivamente está en camino de ser controlada, pero recientemente los, la impresión del mercado es que a lo mejor se mantenga así de alta por mucho más tiempo. Y lo estamos viendo esto reflejado en el rendimiento de los bonos de 10 años, de 30 años en Estados Unidos, que están tocando niveles que no veíamos ya más de dos años, el 4.3, 4.5 por ciento. Correcto. El discurso del presidente de la FED será el mismo, el viernes, ¿verdad? Es cuando Powell habla. Yo no puedo hablar el viernes y la y el mercado se está encaminando a esto que espera que el presidente de la FED sea restrictivo en el sentido de decir, vamos a mantener las tasas lo más tiempo que se pueda, eso sí lo tiene comparado el mercado. Lo diferente sería que a lo mejor si defendiera el presidente otro aumento más o aumentos adicionales en la tasa de interés, eso no está descontado en mercado y sí podría generar algo de volatilidad de aquí a septiembre. Correcto. Ahora viene el dato de inflación aquí en México el próximo jueves, también estamos esperando a la primera quincena. Jorge. Todavía para los datos de agosto y septiembre esperamos que siga bajando la inflación, la expectativa es que baje al cuatro sesenta y cinco por ciento desde el cuatro setenta y cinco, que siga todavía bajando. La complicación de cooperativa en términos anuales la enfrentará en octubre y noviembre, porque el año pasado en estos dos meses fue muy baja la inflación y muy probablemente veamos algún rebote otra vez hacia los cuatro ochos, cuatro nueve en esos dos meses. Correcto. Y hoy se habló también de la expectativa de esta rezación o desaceleración en en Estados Unidos parece que ya no será en este dos mil veintitrés, afortunadamente, Jorge, sino que se lanza hacia allá la segunda mitad del próximo año. Así es, la todo mundo mejor expectativas de crecimiento para este año, está pateando su preocupación para el próximo año y y pero el problema es que la mejor expectativa económica genera la preocupación de que a lo mejor la FED se mantenga con tasas altas más tiempo o tenga que subir más la tasa de interés. Entonces, hoy la buena expectativa económica genera algo de preocupación por el lado de política monetaria. Para el caso del PIB en México, ¿cómo lo tienen ustedes? ¿Qué expectativa tienen, Jorge? También en México hemos mejorado significativamente la expectativa de crecimiento. Nosotros ya creemos que nos el crecimiento puede ya estar cercano al tres por ciento en términos reales para este año y la dificultad todavía sigue, o sea, seguimos esperando para el próximo año. Correcto. Jorge Gordillo, te agradezco el comentario esta tarde. Gracias a ti, Martín, que gusto, saludarte. Igualmente, saludos.